... Fracaso opositor el Senado. Los bloques opositores no consiguieron los votos para rechazar el pliego de Mercedes Marcó del Pond y no dieron quórum. En las horas previas, dos senadoras anunciaron que su posición era favorable a la del gobierno. Ahora el kirchnerismo podrá sostener en el cargo a la titular del central. Confirman dos casos de dengue. Se trata de un paciente de Arroyito y otra de Río Tercero que contrajeron el virus en el exterior. También detectaron nueve casos de encefalitis de San Luis. A raíz de esto, en los próximos días habrá fumigaciones en toda la ciudad de Córdoba. Pasados por agua. La lluvia de anoche inundó varias calles y generó inconvenientes en distintos barrios de Córdoba capital. El tránsito en la ruta Río Ceballos sigue cortado. En Tancacha, los fuertes vientos provocaron la caída de antenas, árboles, postes, tinglados y carteles. Traspaso y temblores. El recambio presidencial en Chile se produjo en medio de una serie de fuertes sismos. Entre ellos uno de 6,9 grados en la escala de Richter. Sebastián Piñera cambió su agenda y se dirigió a las zonas afectadas. En tono de broma, Cristina Kirchner dijo que está acostumbrada a los movimientos de piso. Interurbanos sin problemas. Desde ayer a la tarde, todas las empresas cumplen el servicio con normalidad. Los feres levantaron el paro después de que se les depositara la suma salarial ante el compromiso de la Nación de girar los fondos. Historia repetida. Al igual que en 2007, un asistente de Héctor Valdazzi no superó la prueba física para dirigir en el Mundial. A diferencia de aquel torneo juvenil, la terna arbitral tendrá un nuevo examen en mayo. La salud del nano. Juan Manuel Serrat se recupera de una operación para retirarle un nódulo pulmonar. Después de la intervención, permanecerá internado en una clínica de Barcelona. Buenas tardes. edeis-me un copy de abajo. Gracias. Y nos vemos en el próximo próximo vídeo. ACRELA. NDquent. ¡Voy a la immune systemricional o la cep apおお oferem. Sí. 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 Sí.